Julio César López Ruelas considera que una de las razones por las que se perdió la alcaldía de esta cabecera municipal fue consecuencia de una cadena de errores que se cometieron, aunado a la pésima elección de algunos candidatos. Sobre este tema dijo... Son diferentes razones que en su momento se argumentaron como el conjunto, una cadena de errores, ese conjunto de causas que sin duda propiciaron este revés, este tropiezo para nuestro partido en el municipio. ¿Hubo errores como cuáles? Bueno, hubo errores desde la selección de candidatos, no hablo de uno solo, sino del conjunto de candidatos. Hubo errores en el proceso de la estructura electoral. Hubo otra serie de situaciones a intermedias que nos llevan a argumentar como las causas fundamentales. López Ruelas agregó que para el próximo proceso electoral se deben de escoger muy bien a los futuros candidatos. Revisar muy bien cómo seleccionamos a los candidatos, el procedimiento, que se cumpla como se establece y revisar muy bien quiénes son los que pueden o podemos abanderar a nuestro partido. Y decirles que Julio César López sigue en el partido, al pie del cañón, y listo para seguir trabajando en todo lo que la política nos pueda deparar de aquí en adelante. ¡Gracias!